El candidato presidencial del partido de las FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko, realizó este miércoles una rueda de prensa en el centro de Cali como parte de su recorrido por la ciudad promoviendo su aspiración a la casa de Nariño. Como ya es común en las ciudades que visita, el exlíder guerrillero fue recibido en medio de protestas por parte de ciudadanos quienes se reunieron a las afueras de la Corporación de Periodistas del Valle, en donde Londoño adelantó su conversación con los medios. Tanto a su llegada, como a su salida del lugar, la delegación del candidato presidencial fue agredida con huevos, bananos y otros objetos por parte de los manifestantes. En Yumbo, Timochenko también tuvo que ser protegido por el ESMAD. Al menos 200 ciudadanos de ese municipio lo recibieron con piedras, huevos, insultos y hasta una maceta cayó desde un piso alto sobre su vehículo. Para tratar de diezmar las protestas, el ESMAD tuvo que lanzar bombas lacrimógenas.